Me gustaría tanto conocer a un hombre como usted, es muy responsable y trabajador. Seguro pronto lo encuentras. Eres una mujer guapa. ¿En serio lo cree? ¿Le parezco guapa? Sí, claro que sí. Ay, qué amable es usted, señor. Perdóneme atrevimiento, pero ¿podría hablarle de tú? Ambos somos jóvenes y me sentiría más en familia si lo llamo por su nombre. Sí, 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 no hay problema. Gracias, señor Román. Digo, Román. Emiliano, Emiliano, el amor que te tengo me entropece, la razón. Me despierta el deseo de estar contigo amándonos. ¿Por qué no te conocí primero? Ay, porque el destino me los puso en el camino. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi buena María Elena, nunca pude amarte plenamente. No puedo olvidar que fuiste la mujer de Mávoro, mi propio hermano. Y que tienes un hijo de él. La vida nos hizo una mala jugada. Hola, Ana Cristina. Hola, mi amor. Ven. Dame un beso, ven. Voy a dejar a la salud de aquí. Te portas bien. No te vayas a ir, ¿eh? ¿Eh? Espera, aquí. Aquí, aquí. Mi mamá fue visitarme ayer. ¡Saltarín! ¡Ay, quédate! ¿Qué te dijo? Pues que quiera que viva con ella. Pero yo le dije que aunque la quiera mucho, no puedo dejar a mi papito ni a mi abuelita solos. Bueno, es verdad. Pero tienes que pensar también que Liza sufrió mucho por no tenerte a su lado. ¡Saltarín! 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 ¡Ven acá! ¡Saltarín! ¿Qué? ¡Ven! ¡Te vas a perder! ¡Saltarín! ¡Saltarín! ¡Espera! ¡Saltarín! ¡Saltarín! ¡Angelita, ten cuidado! ¡Ven! ¡Ven! ¡Conejo! Aquí está tu conejo, nena. Gracias. Ten cuidado, bonita. No te vayan a atropellar. ¿Qué atreveso eres, Altarín? Porque te portas muy mal. Déjate la pata. Le agradezco que haya atrapado al conejo. Nunca lo había visto por aquí. Acaba de llegar a San Nazaret. No, voy a ir nada más de paso. Bueno, entonces espero que su estancia sea agradable. Y otra vez, muchas gracias. Vámonos, Angelita. Vayan con Dios. Vamos, vamos. Buenos días, mi amor. Buenos días. ¿Dormiste bien? Maravillosamente. ¿Sabes? Soñé con nuestra boda. Tu sueño muy pronto será realidad, mi amor. Y como en los cuentos, seremos felices para siempre. No puedo esperar que llegue este día. Ojalá fuera hoy. Yo también lo deseo, mi amor. Ya quiero que estemos juntos para formar nuestro hogar. ¡Qué hombre! ¿Cómo trabaja, chente? El disfraz fue todo un éxito. ¿Por qué lo dice, licenciado? Crucé las palabras con la estúpida de Ana Cristina y no me reconoció. Ahora tengo la certeza de que mi plan será todo un éxito. ¡Chin, chin, 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 chon, chon, chon! ¡Qué bonito estoy yo! ¡Ay, mi amor! Eres lo más hermoso y lo más maravilloso de este mundo para mí. ¿Puedo pasar? No sé para qué. Tú y yo no tenemos nada que decirnos. Te equivocas. Tú ya hablaste. Pero yo no. Buenos días. Buenos días. No se ponga nerviosa. El que nada debe, nada teme. Pasa, por favor. ¿No le mancho algo? No, no, no. No se preocupe. No se preocupe. ¿Lofrezco algo de tomar? No, muchísimas gracias. Disculpeme, lo que pasa es que la muerte de Damián me ha dejado muy alterada y temo que se me acuse de algo que no hice. No se preocupe. Precisamente vine a avisarle que mis hombres siguen trabajando para que este asunto se aclare lo antes posible. Muchas gracias. Bueno, eso era todo, señorita. Así que con su permiso me retiro. Disculpe. ¿Ya encontraron el cuerpo de Damián? No. Todavía no. Permiso. Cuidado por el que estamos. Ya se durmió Adriancito. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Nos estamos comportando como niños. No sé por qué lo dices. Los divorcios son de los adultos. No me parece justo para ti. Pero a mí sí. Ya me enteré que Damián murió. Y no quiero ser quien se interponga entre Ana Cristina y tú. Nosotros dos estamos casados. Pero se te olvida que en realidad nunca fuimos marido y mujer. En cuanto afirmemos el divorcio, a ti solamente te queda ser feliz con Ana Cristina. Más ahora que ninguno de los dos están comprometidos. ¿Ya sabes lo que tienes que hacer con esta carta? Claro que sí, Milik. Pues úsale. Ay, Emiliano. Emiliano, qué bueno que vienes. Estoy muy nerviosa. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Pasó algo? Pues es que estuvo aquí la gente del Ministerio Público que está llevando el caso de Damián. Y su visita me dejó muy inquieta. No tienes por qué preocuparte. A ver, tú no hiciste nada y no te pueden detener porque no hay pruebas en tu contra. Ay, pues eso ya lo sé. Pero ojalá y todo se aclare de una buena vez. Ana Cristina. Vine a verte porque quiero hablar contigo. Tú dirás. Quiero platicar contigo algo relacionado con Marilena. Doña Clara. Doña Clara. Doña Clara, ¿dónde está? Venga, por favor, Doña Clara. Doña Clara. Ay. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué grita así? Ay, disculpe que haya entrado en esta forma a su casa, pero... Pero pues me urgía que viera la noticia que salió hoy en el periódico. A ver. ¿Qué? Vengo de hablar con Marilena. ¿Intentaste una reconciliación? Sí. Pero no quiso escucharme. No hay forma de hacerla desistir. Quiere el divorcio. ¿Y qué piensas hacer? Nada. Si ella quiere separarse de mí, no se lo puede impedir. Antes que tomas cualquier decisión, déjame hablar con Marilena. ¿Para qué? No tiene caso. Es necesario que lo haga. Y no insistas porque lo voy a hacer. Yo no estoy de acuerdo, pero si te empeñas... Adelante. ¿Encontré esta carta?